La capacidad de ganar dinero de cada uno es variable, y eso no tiene nada de malo. Entendemos que entraste en este video para ganar mucho dinero, y te apoyamos, por eso hoy te enseñaremos lo que no te han contado, las mejores claves para generar dinero pronto y sin ningún tipo de fallas. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Ofrecer más valor. Los dólares siguen al valor, por lo que lo primero que hizo Dale fue volverse más valioso. Estudió bienes raíces e invirtió en propiedades que podrían ofrecer valor a las personas en forma de una casa. A medida que ingresaban los ingresos de esas propiedades, Dale siguió invirtiendo en sí mismo y en el negocio. Compró más propiedades, lo que le permitió atender a más personas. Pudo mejorar sus propiedades, lo que sirvió a sus clientes existentes de una manera más profunda y significativa. Este es un pensamiento basado en la producción. Fue un cambio radical para Dale, que tenía ampollas en los dedos por exprimir hasta el último centavo. Presupuesto y recorte. Sea más eficiente para que pueda conservar más de lo que produce. Expande tus medios. Dale amplio sus medios. Al invertir en conocimiento y relaciones, puede crear más valor, lo que le permite ganar más dinero. Número 2. Crear un sistema automatizado. Ahorre automáticamente, luego invierta deliberadamente. En otras palabras, pague usted mismo primero. La forma más fácil de hacerlo es con una estructura automatizada. He visto innumerables veces que aquellos que no automatizan suelen ser víctimas de la ley de Parkinson, que dice que a medida que aumentan sus ingresos, sus gastos aumentarán para igualar o superar ese aumento. Es por eso que la gente compra una casa nueva o un auto nuevo después de recibir un aumento. Si gasta 2 dólares por cada dólar que gana, primero controle sus gastos, el presupuesto es el paso correcto para usted. La clave es configurar una cuenta separada, y transferir dinero automáticamente a ella cada mes. Vea si su servicio de nómina depositará un cheque en su cuenta corriente, y otro separado en una cuenta de ahorros. Esto puede crear un fondo de tranquilidad. Con este fondo, tendrá poder de permanencia y no será eliminado por un revés financiero. No tendrá que pedir prestado con una tarjeta de crédito para pagar una crisis de salud inesperada o una crisis de flujo de efectivo. Esa es una regla importante que siguió Dale, no pidió prestado para consumir. Pidió prestado para invertir, pero para sus gastos utilizó el efectivo disponible en lugar del crédito. ¿Qué te pareció este consejo? Recuerda que tu opinión es extremadamente importante para nosotros, entonces estamos encantados de conocerla lo más pronto posible abajo en los comentarios. También puedes comentar la frase dinero inmediato para manifestar toda la abundancia millonaria que deseas ahora mismo. Número 3. Encuentra personas que te desafíen. Para lograr algo que nunca antes había hecho, Dale tuvo que encontrar personas que lo desafiaran a pensar en grande y mejor. Necesitaba porristas y defensores que lo entusiasmaran e inspiraran, pero que también lo hicieran responsable. Dale encontró amigos que lo empujaron más cerca de su objetivo e hizo negocios con ellos. Fueron el combustible para cohetes que lo impulsó a la independencia económica en menos de un año. La clave es el progreso sobre la perfección. Empezar. No algún día en el futuro, ahora. No puedes salvarte rico, e incluso si lo haces, hay una posibilidad muy pequeña de que disfrutes de la vida en el camino. ¿Por qué no dar los pasos para obtener la independencia financiera, y al mismo tiempo amar cada paso del viaje? Puede hacerlo si ofrece más valor, crea un sistema automatizado y pasa más tiempo con personas que lo desafían a hacer lo mejor posible. Entonces, la pregunta no es sobre lo que tienes. Se trata de lo que vas a hacer. Número 4. Desarrolle un plan financiero por escrito. Una de las principales razones por las que alguien nunca puede convertirse en millonario es que no ha escrito un plan financiero. Desarrollar un plan financiero lo obliga a tomar acción, en lugar de solo hablar. También lo guía en la toma de decisiones correctas para lograr todos sus sueños y metas. El planificador financiero Scott Edcock dijo que, al planificar un futuro más seguro, hay dos datos que son indispensables. ¿Cuánto dinero tiene y cuánto dinero gasta? El punto básico que quiero enfatizar sobre estos dos insumos es que son absolutamente fundamentales para toda planificación financiera, independientemente de cuán grande sea cualquiera de ellos. Entonces, dijo Edcock, según mi experiencia, la mayor diferencia entre los que están en el camino correcto y los que están en el camino equivocado es la cantidad de tiempo y esfuerzo que dedican a diseñar un plan para sus finanzas. Pero tomarse el tiempo para crear un plan y llevarlo a cabo es lo único que todas las personas financieramente exitosas tienen en común. Edcock agregó que el éxito experimentado por quienes hacen esto ocurre independientemente de su riqueza relativa. Asimismo, el fracaso de quienes no siguen un plan no está relacionado con su riqueza. Al crear un plan financiero, concéntrate en lo que más importa y no te obsesiones con el pasado. Concéntrese en lo que controla enumerando sus gastos conocidos primero en su presupuesto y, con los ingresos sobrantes, enumere las categorías discrecionales. Concéntrese en su futuro anticipando cuánto necesitará su yo futuro para sobrevivir. Todavía no te vayas, tómate este tiempo para continuar viendo, y comentar lo que opinas de estos consejos abajo en la cajita de comentarios. Número 5. Concéntrese en aumentar sus ingresos. En el entorno económico actual, no se puede salvar el camino hacia el estatus de millonario, escribió Grant Cardone, quien pasó de estar arruinado y endeudado a los 21 años a convertirse en millonario hecho a sí mismo a los 30. El primer paso es concentrarse en aumentando sus ingresos en incrementos y repitiendo eso, dijo Cardone. Mis ingresos eran de 3 mil dólares al mes, y 9 años después eran de 20 mil dólares al mes. Empieza a seguir el dinero y te obligará a controlar los ingresos y ver las oportunidades. Afortunadamente, tiene varias opciones para aumentar sus ingresos, como invertir en negocios de alto ROI y ajetreo. Número 6. Aumente sus flujos de ingresos. Después de estudiar a los muy ricos durante 5 años, el autor Thomas Corley descubrió que el 65% de los millonarios hechos a sí mismos que estudió tenían 3 flujos, el 45% 4 flujos, y el 29% 5 o más flujos. Esto podría incluir iniciar un negocio secundario, trabajar a tiempo parcial, realizar inversiones y alquilar todo, desde su casa hasta su automóvil y artículos para el hogar. No te olvides de dejar tu opinión sobre estos importantísimos consejos abajo en la cajita de comentarios, pues todo lo que tengas para decir es muy apreciado por esta comunidad. Número 7. Automatice sus ahorros. Si desea convertirse en millonario, es absolutamente necesario que adquiera el hábito de ahorrar contribuyendo a su fondo de retiro, rozo o ira tradicional, y contribuyendo a un fondo de emergencia que se ha colocado en un fondo del mercado monetario. Sin embargo, la forma de hacer que esto funcione es automatizando sus ahorros. Esto retirará automáticamente un porcentaje de su salario, y lo colocará en sus contribuciones sin que usted lo vea. Número 8. Mejora tus habilidades y conocimientos. Lee al menos 30 minutos al día, escucha podcasts relevantes mientras conduces y busca mentores enérgicamente, escribió Tucker Hughes, quien se hizo millonario a los 22 años. No solo necesitas ser un maestro en tu campo, necesitas ser un genio completo capaz de hablar de cualquier tema, ya sea financiero, político o relacionado con los deportes. Consume conocimiento como el aire y pon tu búsqueda de aprendizaje por encima de todo. ¿Qué te parece este consejo? Déjanos tu valiosa opinión lo más pronto posible en los comentarios. Número 9. Viva por debajo de sus posibilidades y despréndase del crédito. Es ampliamente conocido que las personas más ricas del mundo son frugales. No gastan excesivamente en artículos de diseño y de lujo. Usan cupones. Y son conocidos por vivir por debajo de sus posibilidades al comprar casas y vehículos modestos. También son conocidos por mantener su deuda bajo control utilizando el crédito con moderación. Siga el ejemplo de Tebu Unpikens, que solo lleva el efectivo que necesita para lo que pretende comprar. Número 10. Asociarse con millonarios. En la mayoría de los casos, su valor neto refleja el nivel de sus amigos más cercanos, escribió Steve Siebold para Business Insider. Esto no es exactamente una nueva filosofía. Ha existido desde que Andrew Carnegie abrazó el principio Mastermind. La exposición a personas que tienen más éxito que usted tiene el potencial de expandir su pensamiento y catapultar sus ingresos, dijo Siebold. Nos volvemos como las personas con las que nos asociamos, y es por eso que los ganadores se sienten atraídos por los ganadores. La realidad es, dijo, los millonarios piensan de manera diferente a la clase media sobre el dinero y hay mucho que ganar estando en su presencia. Dime, ¿consideras útil este consejo? Cuéntanos todo abajo en la cajita de comentarios, pues no hay opinión más importante que la tuya en este canal. Número 11. Vive por debajo de tus posibilidades. A pesar de la idea errónea, no tiene que ser un tacaño ni perderse experiencias de vida cuando vive por debajo de sus posibilidades. En realidad, simplemente significa que está gastando menos o igual de lo que gana cada mes, explica Deanna Richie en un artículo anterior de Duet. Como resultado, no te estás endeudando viviendo de plástico. Y lo que es más importante, esto lo ayudará a crear un futuro financiero más estable. Por supuesto, vivir dentro de tus posibilidades requiere disciplina y un poco de sacrificio, agrega Deanna. Sin embargo, si te apegas a ello, obtendrás las siguientes recompensas, además de evitar deudas. Número 12. Vivir dentro de sus posibilidades. La pregunta es, ¿cómo puede uno realmente vivir dentro de sus posibilidades sin privarse de sí mismo? Permítanme ofrecer algunas sugerencias. Utilice la regla 50, 30, 20 para crear un presupuesto. Gasta la mitad de tus ingresos en necesidades como comida y vivienda, un tercio en necesidades y una cuarta parte en ahorros. Automatice sus ahorros para ahorrar dinero antes de gastarlo. Dicho de otra manera, ponga un porcentaje de su sueldo en una cuenta de ahorros o de jubilación con depósitos automáticos. No desperdicie su dinero en gastos no utilizados, como membresías en gimnasios. Deja de intentar seguir el ritmo de los dioguns. A pesar de su aparente prosperidad financiera, es posible que estén ocultando su verdadera situación financiera. Podrían, de hecho, estar profundamente endeudados. Abstenerse de la gratificación inmediata. Si desea evitar pagar el precio total de comestibles, ropa, productos electrónicos o viajes, puede esperar una oferta. Aprovecha las deducciones de impuestos. Una deducción de impuestos reduce la cantidad de ingresos sujetos a impuestos a nivel federal y estatal. Número 13. Solo di no. Además, Jeff Rose, CFP y fundador de Good Financial Cents, sugiere sentirse cómodo diciendo no a usted mismo. Esto es importante cuando estás de compras, o simplemente estás fuera de casa, enfatiza. Insta a evitar las compras impulsivas en este caso. Por ejemplo, comprar algo que te gusta porque no es demasiado caro. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual, y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.